Y esta calvequilla No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni la casa ni el olor De tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó El pandario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más sale volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere del llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritaré que regreses Pero al fin no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Te verás todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Y hasta tu bata de baño está donde tú la pusiste Lo único que ha cambiado Lo único que ha cambiado es el espejo Cada vez que me reflejo se me mira una figura muy profunda Y unas arrugas que empiezan a abarcar mi rostro Ese rostro que tantas veces acariciaste tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más sale volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere del llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritaré que regreses Pero al fin no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Arráncame la vida de una vez No me hagas más intenso mi agonía Por tu adiós estoy muriendo de sed Y el desierto que ha dejado tu parecida Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remord y miedo Las leyes a mí están a tu favor Porque yo feliz me moriré en tu razón Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez En balas de traición sabes hacerlo bien Estoy en el mejor que un francotirador Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Para que me liberase si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias Y tu recuerdo me hace perder la razón Y tu recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remord y miedo Sin piedad y sin remord y miedo Que me quiso al estar a tu favor Por que yo feliz me moriré en tus brazos Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien Estoy en el mejor que un francotirador Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Para que me liberase si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Que vive el amor Y que viva la gente Directo al corazón